En el vídeo anterior vimos lo que era el principio de supercompensación y que cuando dormíamos, cuando descansábamos de un día a otro, era cuando entrenábamos, cuando nuestro cuerpo asimilaba el ejercicio. Pues esto es como un fractal a gran escala o a escala de un día, es esa gráfica que vimos, que ahí la tienes. Pero lo interesante es que a pequeña escala, cuando estamos haciendo ejercicio, esa sesión de entrenamiento o ese circuito, se aplica el mismo principio, es el mismo principio a pequeña escala. Es decir, que cada micro descanso que hacemos, entre serie y serie y entre repetición y repetición, nuestro cuerpo se va a recuperar un poquito, quizás no tanto o no todo, pero sí un poco. Esto también es algo que muchas veces lo hacemos mal, porque no dejamos descansar suficiente al cuerpo entre cada repetición o cada serie. Hay muchas maneras de entrenar y hay una manera en donde vas acumulando ese cansancio y luego lo recuperas todo de golpe. Pero utilizar esos pequeños descansos para dejar a tu cuerpo que se recupere, también es una estrategia muy valiosa, sobre todo si eres un deportista amateur o sedentario. Porque tu cuerpo no está acostumbrado a un volumen de carga y de entrenamiento tan alto y va a ser difícil soportarlo, sobre todo a nivel psicológico. Y lo más probable es que dejes el ejercicio, sobre todo si no te gusta. Por lo tanto, el consejo que te doy es deja descansar a tu cuerpo. Sencillo, sencillo, importantísimo. Y me dirás, cuando estoy haciendo ejercicio, vale, ¿cuál es el tiempo óptimo de descanso, de recuperación en una serie? Pues si haces, por ejemplo, un ejercicio de un minuto de intensidad, descansas por otro minuto y vuelves a repetir tres veces. Esto es una manera de entrenar, pero ¿vale bien a ti o no? Pues es totalmente individualizado, porque depende de tu forma física, así como de qué tal te has levantado ese día. Si has dormido bien, mal, si tienes mucho estrés en el trabajo, cómo te has alimentado, depende de muchos factores. Por eso es mejor algo individualizado y, como siempre, pregunta a tu entrenador, que para eso están los profesionales, ¿vale? Además, tú fíjate, si haces ese descanso que te digo de un minuto de ejercicio y un minuto de descanso, no es lo mismo si haces tres rondas que si haces diez. Si haces tres, pues te parecerá sencillo, pero si haces diez, pues seguramente las últimas no vas a ser capaz. Pues por eso es mejor el tiempo de descanso, ser más flexible y aumentarlo. A lo mejor si decides hacer diez series, pues en las últimas series lo haces a menos intensidad, ese minuto de carga o bien el minuto de recuperación lo alargas, para poder hacer el minuto de carga a esa intensidad que querías, pero dejando descansar a tu cuerpo. De todas maneras, mi consejo es que te escuches a ti mismo, que escuches a tu cuerpo y que veas cómo le sienta el ejercicio, cuáles son los tiempos óptimos para ti. Y siempre es mejor descansar de más que de menos. Recuerda el concepto de cardio crónico. Nuestro cuerpo está acostumbrado a pequeñas dosis de ejercicio intenso y luego descansar. No estar continuamente haciendo ejercicio sin descanso, sin pausa, sin recuperación. Y enlazándolo con el vídeo anterior, si quieres un indicador objetivo de tu recuperación, lo puedes mirar en los gadgets, en los relojes, como yo no tengo o lo uso poco, pero puedes mirar al día siguiente cuál es tu pulso cardíaco o tu variabilidad del ritmo cardíaco. Eso te va a indicar si te has recuperado o no. Pues espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, darle pulgares arriba en YouTube y suscribiros a mi canal si no lo habéis hecho ya. Si tenéis alguna pregunta o alguna duda sobre entrenamiento y recuperación, dejádmela que estaré encantado de leeros y contestaros. Nos vemos.